Ni Jonas en Marvel Studios. Según la página We Got Discovery. Dice que el cantante y actor Ni Jonas podría ser elegido para interpretar a un personaje de Marvel Studios. El artículo indica que según sus fuentes podría ser Jaboc en una futura película de los X-Men. Este personaje ya lo hemos visto en películas como X-Men Primera Generación y X-Men Apocalipsis con el actor Lucas Till. Si este rumor llega a ser verdad es posible que Marvel Studios estaría en estos momentos preparando una película de los X-Men o. Este personaje podría aparecer en la película de The Apollo 3. ¿Y tú qué opinas te gustaría ver Ni Jonas en el personaje de Jaboc? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!